hola amigos lindo días los saludo con mucho cariño el día de hoy les voy a dejar un vídeo de cómo hice estos lindos monederos o tarjeteros miren qué bonito está este está bordado a mano miren qué bonitos a la medida de nuestras tarjetas o también para guardar nuestro dinero nos sirven qué hermosos están si ustedes tienen retazos no los tiren pueden hacer ahora unos lindos monederos para el 14 de febrero miren qué hermosos ya le hemos colocado también para que los puedan colocar en su bolso mire yo hice también de esta tela en esta tela también los sé y en esta otra también quedaron súper lindos chicos sólo falta colocarles su broche yo todavía no tengo esa pieza que es para colocar en los broches los tengo que llevar a que se los coloquen se los colocan en cualquier mercería si ustedes no tienen él es como una es una pieza para colocarlos yo todavía no la tengo así que tengo que llevarlos a que se la coloquen por el momento le coloque un alfiler para detenerles pero quedaron súper lindos chicas vean mi vídeo gracias por darle me gusta gracias porque es ser parte de nuestra comunidad que han dado un poquito mal de la garganta pero aún así les dejo este bonito vídeo amigos haremos un corazón de 23 centímetros de altura por 23 centímetros de ancho vamos primero a medir aquí tengo ya un pedazo de papel vamos a medir 23 centímetros como esto es pequeño primero voy a medir de la parte de lo ancho que sería hasta aquí y la altura muy bien vamos a medir con mi regla para marcar los 23 centímetros y marcamos también aquí 23 centímetros bueno a mí me gusta hacer el corazón de esta manera ahora con mi regla curva francesa voy a marcar de esta forma miren esto es bien fácil y queda muy bonito el corazón me encanta miren ahora volteo mi regla y ahora voy a marcar de este lado así no nos va a quedar ni una parte más chica ni una parte más grande nos va a quedar bien formado el corazón para hacer nuestros monederos para ahora el 24 de febrero si ustedes quieren hacer algún regalito este regalito es súper fácil de hacer y muy bonito que nos van a quedar nuestros monederos miren ya tenemos hemos hecho nuestro corazón ahora lo vamos a recortar de este trazo del corazón vamos a hacer muchos o los que quieran monederos y quedan súper lindos y y y y y y y miren chicos ya tenemos nuestro corazón muy bien hechecito ya que con esta regla nos quedó súper genial bueno ahora vamos a hacer lo siguiente voy a hacer de manta aquí tengo unos pedacitos de tela de manta miren chicos estos monederos yo los voy a hacer de retacitos de tela que me van quedando donde voy haciendo mis costuras aquí también tengo unas de puntitos tengo esta de flores tengo esta que me encanta también este color o este estampado vamos a hacer varios porque vamos a obsequiar ahora para el 14 de febrero así que les voy dejando el video con tiempo para que ustedes también puedan hacer sus obsequios vamos a usar también peyón este peyón es muy suave del más más suavecito que hay ustedes lo pueden creo que lo venden por números yo lo compré del número uno no sé en el lugar donde ustedes se encuentren qué número le tengan al que es más suave bien chico les enseñaré cómo voy a hacer el de manta primero para que ustedes ya se vayan dando una idea con su molde de cómo hacer los otros estos porque yo les voy a hacer un dibujito de una flor y los voy a bordar para que ustedes vean cómo los hago en la tela de manta como aquí mi tela está partida en dos pedazos era un retazo que me sobraba entonces lo que voy a hacer es que bueno lo que hice fue coser las dos piezas y vamos a recortar miren bien fácil vamos a sujetar con los alfileres sujetamos para que no se nos mueva y vamos a marcar en la tela estos monederos son muy muy prácticos y muy bonitos ustedes les pueden dibujar los pueden pintar los pueden hacer para vender y la verdad se venden porque están muy muy hermoso yo también los hago para los eventos o para personas que menos que me lo solicitan mis clientes más que nada para hacer obsequios en sus eventos miren vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar nuestro corazón con mucho cuidado para que si nos queda un poquito que se nos salga el color no importa lo importante aquí es que el corazón debe tener las mismas medidas para que no nos queden nuestros monederos mal muy bien ya pintamos el corazón ahora vamos a recortar quitamos los alfileres miren ya tenemos nuestro primer corazón lo mismo hacemos recortamos cortamos ah 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 miren chicos así nos queda nuestro corazón ahora vamos a ocupar ya este molde para cortar la siguiente pieza acomodamos muy bien y haremos lo mismo colocamos nuestros alfileres para que no se nos muevan aquí vamos a pasar una costura pero de en zig zag de un color diferente a la tela para que quede bonito bien 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 ahora lo vamos a marcar también bien si a ustedes se le facilita con la regla también lo pueden hacer con la regla marcar de esta forma pero a mí luego los alfileres me mueven la regla entonces prefiero mejor marcarlo así va en gusto pero si ustedes buscan la forma en que sea más práctico también pero de por sí es muy fácil hacer este tipo de monederos con las medidas que ustedes quieran si ustedes lo quieren un poquito más grande también lo pueden medir y con su regla de corte pueden hacer sus corazones y les quedan muy bonitos ya sean grandes o pequeños bien chicos ya marcamos ahora vamos a recortar muy bien chicos ya tenemos las dos piezas del corazón ahora vamos a cortar el pellón de la misma medida que ya tenemos nuestras piezas aquí tenemos un pedazo de pellón con uno de los corazones que ya tengo cortado voy a cortar también una pieza del pellón miren hacemos esto igual como si cortáramos la manta sujetamos para que no se nos mueva y marcamos en el pellón miren chicos ya hemos cortado también el pellón ahora vamos a dibujarles unas florecitas a mi corazón en la parte donde está la manta miren chicos aquí ya tengo marcada una flor pequeña ahora la voy a remarcar hacemos esto miren así nos queda nuestra flor ahora la vamos a bordar miren amigos le hemos dibujado una pequeña florecita muy bonita y ya lo hemos colocado en un bastidor pegamos el fieltro en el corazón para poder bordar la florecita lo primero que hago es que con mi hilo le hago un pequeño nudo pegadito y vamos a comenzar de la puntita de la flor esto es para marcar la parte del medio de la hoja tenemos que tener un poquito de cuidado porque luego el hilo se nos enreda pero no pasa nada bien vamos a dar una puntada en el centro de la florecita y así vamos a ir marcando todas las hojitas miren vamos a dejar un pequeño espacio y hacemos otra puntada dejamos otro pequeño espacio y marcamos seguimos marcando nuestro centro de la hojita dejamos otro espacio y marcamos ahora vamos a regresar la puntada donde hemos dejado el espacio abierto miren esto es para ir cerrando nuestro espacio o la puntada que dejamos miren y así nos va a ir quedando súper bonita este monedero ustedes lo pueden hacer para vender son muy muy fáciles de hacer y les pueden generar para su economía una utilidad miren qué bonito así vamos a hacer todas las florecitas ahora voy a marcar la otra florecita no voy a cortar mi hilo voy a continuar por la parte de abajo haciendo lo mismo miren chicos y nos van a quedar nuestros monederos súper bordados y muy bonitos miren chicos qué bonito nos está quedando nuestra flor miren muy fácil de bordar solo que si requiere de un tiempecito es donde más nos puede ocupar un poquito más de tiempo el bordadito de la flor lo demás es muy fácil de armar miren miren qué bonitas se ven ahora regresamos nuestra puntada y volvemos a colocar nuestra aguja por la parte de abajo miren y cerramos donde hemos dejado abierto a mí me encantan mucho los bastidores pequeños porque los puedo ajustar en cualquier lugar miren así que así nos queda nuestra florecita ahora vamos a cerrar por la parte de abajo de atrás agarramos el pellón y la tela y vamos a cerrar con una puntada así miren volvemos a reforzar con mucho cuidado y voy a cerrar o Marmol para cerrar nuestra puntadita bien cortamos miren chicos y así nos queda nuestra florecita bordada ok ahora vamos a continuar con el otro color Como yo las quiero para una clienta que las va a regalar en una reunión para el 14 de febrero, les voy a poner el color verde y color rojo. Lo mismo voy a hacer. Voy a comenzar en la parte de la orilla y voy a ir colocando mi puntada sesgadita. Miren, así. Y voy a ir rellenando mis hojitas con mucho cuidado. Miren, así. Con el bastidor es muy fácil bordar ya que la tela queda estiradita. Obviamente también si ustedes les ponen pellón a lo que van a bordar es mucho mejor. Miren, chicos. Muy fácil. Porque ya ustedes van colocando su aguja donde ya tienen marcado. Miren, así nos vamos a ir. Hasta rellenar nuestras hojitas. Miren qué bonitas se ven. Miren, amigos, qué hermosa nos queda nuestra flor. Ya casi la terminamos. Miren qué bonita. Les recomiendo que las borden. Se ven muy, muy hermosas. Además, el bordado a nosotras nos ayuda mucho porque nos desestresa un poco. Podemos bordar nuestras telas para las servilletas. Luego les enseño cómo voy bordando mis servilleteros. Miren qué hermoso. Así nos queda. Muy bonita nuestra florecita. Ahora le vamos a colocar una perlita. Aquí tengo una perlita blanca. Es lo que le vamos a colocar en el centro. Miren, chicos. Con el mismo hilo le vamos a colocar su perlita. Miren qué hermosa queda. Súper bonita. Yo voy a hacer florecitas naranjas, rojas, de varios colores. Pero que les quise enseñar esta forma en que se las hago. Ahora vamos a coserla por la parte de atrás. Damos unas dos puntaditas para que quede fija la perlita en el centro de la flor. Y se ven súper lindas nuestros monederos o tarjeteros también. Miren, chicos. Cortamos. Miren qué hermosa nos queda. Súper bonita. Ahora vamos a quitar el bastidor. Este es un bastidor muy pequeño y muy fácil, miren. Es un bastidor de plástico. Lo consigues en cualquier mercedía. Muy bien, chicos. Ya quedó nuestra florecita. Ahora ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el corazón derecho con derecho. Aquí tengo una tirita, una pequeña tira, que voy a colocar también en esta parte. Y voy a coser por todo alrededor. Primero vamos a colocar los alfileres. Vamos a sujetar nuestra tirita. Creo que está muy larga. La vamos a cortar a la mitad. Y se la colocaremos a otras, a otras, perdón, a otros monederos también. Miren, así lo vamos a hacer. Vamos a ir sujetando por los alfileres por alrededor. Sujetamos, cosemos y volteamos. Vamos a dejar unos 4 centímetros de un lado para voltear al derecho a nuestro corazón. Miren, amigos, ya hemos cosido por el alrededor del corazón. Ahora le vamos a quitar los alfileres porque lo vamos a voltear del lado derecho. Aquí hemos dejado una abertura muy pequeñita y vamos a voltear. Miren, chicos, ya lo hemos volteado. Nos vamos a apoyar con un pincel que tengo aquí a la mano para que saquemos todas las puntitas y le demos la forma al corazón. Miren, sino también con nuestros dedos podemos ir abriendo toda la costura. Miren qué bonito nos va quedando. Súper, súper lindo. Miren, aquí en la parte de la orillita o de la punta, con nuestro pincel nos apoyamos para que podamos sacar muy bien la orillita. Miren, chicos, vamos a coser por todo el alrededor de nuestro corazón para que guardemos la parte que dejamos sin coser, donde le hemos dado la vuelta al corazón. Vamos a coserlo por toda la orilla. Tratamos de sacar muy bien las costuras para que nuestro monedero quede por igual en las medidas. Miren, chicos, ya hemos cosido nuestro corazón por alrededor. Miren, chicos, ya que hemos volteado nuestro corazón, hacemos lo siguiente. Vamos a marcar 4 centímetros de afuera hacia adentro, lo mismo de este lado, y vamos a doblar. Colocamos un alfiler por ambos lados y doblaremos nuestro monedero o carterita de esta forma. Miren, quitamos el alfiler que está adentro y aquí vamos a coser. Si ustedes la quieren dejar un poquito más hacia abajo, también lo pueden hacer. Miren, dejamos un poquito más hacia abajo, colocamos a los alfileres porque vamos a coser por toda la orilla. Miren, chicos, bajamos un poquito de este lado. Nos queda la forma del corazón muy lindo. Miren. Ahora sí, vamos a coser por alrededor toda esta parte de aquí. Si en esta parte de aquí se les mueve un poquito, lo único que tienen que hacer es corregir porque luego cuando colocamos los alfileres se nos mueve la tela. Miren, chicos, así nos quedan nuestros tarjeteros o monederos y lo vamos a cerrar así. Así nos tiene que quedar. Súper práctico para nuestras tarjetas. O si ustedes quieren colocar su dinero o si ustedes quieren colocar también sus monedas en esta parte. Miren, nos quedan súper lindos. Solamente nos queda pasarle la máquina de ambos lados. Les doy un tip. Si ustedes quieren o ven que no les quedan muy bien las medidas pueden medir. Yo aquí tengo 3 centímetros de donde doblamos hacia donde comienza o nuestro corazón. Baje 3 centímetros. Y lo mismo tengo aquí. Esto es para que ambos lados les queden muy bien. Miren, así nos tienen que quedar. Cosemos y ya les digo que hermosa nos queda. Miren, chicos, ya le hemos cosido de ambos lados. Miren qué bonita nos queda nuestra bolsita o monedero. Súper útil para muchas cosas. Miren, nos caben perfectamente nuestras tarjetas. Miren qué bonita. Súper bonita. Ahora colocaremos su argolla. Por si la queremos traer colgada en nuestra bolsa es muy fácil. Miren, aquí tenemos una argolla para monedero y le vamos a colocar este arito color metálico. Miren, yo no tengo las pinzas que son para colocar este tipo de aritos. Tengo estas pinzas. Lo que hago es que le coloco un pedacito de diurex para que no maltrate la argollita. La abro con mucho cuidado y coloco aquí donde hemos dejado la agarradera y también coloco parte de la argolla. Miren, súper fácil para colocarle. y así nos queda nuestra argollita en la bolsita. Solo falta colocarle su brochecito y listo. Tendremos nuestra monedero o bolsita tarjetera también se le puede llamar bordada a mano con su perlita. Por el momento le voy a colocar un alfiler y así nos queda. Miren, chicos. Súper bonita nuestra bolsita. Si ustedes la quieren bajar más, la pueden bajar más. Y así quedan. Bórdenlas para sus invitados o para sus fiestas. Yo las voy a hacer para una reunión. También las tengo de este color. Muy bonita. Miren, qué bonita se ve con esta tela. Lo mismo le vamos a hacer. Tenemos que colocarle su argollita. Abrimos. Colocamos acá donde hemos dejado su agarradera. y colocamos también su argolla grande. Miren, cerramos. Miren, amigos. Qué bonitos. Qué bonitos se ven nuestros monederos. Ustedes también los pueden hacer. Gracias por darle me gusta a mis videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. He andado un poquito mal de la garganta, por eso tal vez no puedo hablar muy bien. Pero les dejo este bonito video para que ustedes hagan sus monederos. Ahora para el 14 de febrero, si ustedes quieren obsequiar lindos monederos, aquí tienen un video para que lo puedan hacer. Nada más le colocamos los brochecitos y ya les digo qué bonito nos van a quedar súper prácticos. Miren. Muy bonito. Muy lindos.